Este cuadrado en la esquina azul a Estrefanía Fonseca. Cuatro abrazos siempre... El aplauso para recibir a Mariana Mercado. ¡Suscríbete al canal! A continuación en la división de Peso Gallo, preparada a cuatro rounds. Presentamos primeramente en la esquina azul con un peso de 52 kilos con 700 gramos de Pachuca Hidalgo. El aplauso para Estrefanía Fonseca. Presentamos en la esquina contraria con 54 kilos 500 gramos. Ella es originaria de Tlanepantla, Estado de México. Mariana Banderón Mercado. Mariana Banderón Mercado. Mariana Banderón Mercado. Estamos aquí entonces ya en este primer episodio. Mariana Mercado ante Estrefanía Fonseca en la división de los Gallo. Cuatro rounds la Pantera, ¿sí? Mariana Banderón Mercado. Mariana Banderón Mercado. Mariana Banderón Mercado se ve con un poquito de mayor carrocería. ¡Ay! La izquierda en dos ocasiones y luego la derecha está entrando y la están llevando a la zona de cuerdas. Está recibiendo castigo ahí la Pantera Mercado. Y está a la expectativa Patricia Flores, la referee de esta pelea en este mismísimo primer episodio que arrancó con todo mi querido Cristian Mijares. Así es mi querido Brody. La Pantera Mercado metiendo muy buenas combinaciones ahí en la esquina. Metiendo uno, dos ganchos. Lo está remitando bien. Recibiendo todo ahí. Estrefanía Fonseca no se mueve, no se sale de la esquina. Tiene que salirse de ahí porque está recibiendo todo. Efectivamente, y siguiendo de cerca, ya está sangrando, sí. Fonseca también de la nariz. Producto de un derechazo que logró entrar y vuelve a repetirlo ahí Mercado. Y el upper con la derecha vuelve a penetrar la guardia de Fonseca. Estefanía Fonseca de Pachuca Hidalgo. Con este buen primer episodio que le estamos llevando a toda la República Mexicana. Bell Rings Promotion. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos aquí en Fórmula Boxeo. Boxeo Premier. Boxeo de verdad. Termina el primer episodio. Viene el segundo episodio. Suena la campana. Felipe Bravo, adelante. Segundo asalto desde este bello escenario. El rodeo Santa Fe. La Nepanta Estado de México. La Pantera Mariana Mercado salió como una auténtica fiera, haciéndole honor a su mote. Trajo de esquina a esquina, castigando a dos manos a Estefanía Fonseca, que regresó a su esquina. Cristian Mijares sangrando por las fosas nasales. Muy agresiva ahí Mariana Mercado, mi querido Felipe. Saliendo bien plantada sobre el ring, tirando buenas combinaciones, empezando sin preocupidad. Así es que vemos una peleadora moviéndose y haciendo tiros en paso lateral impresionante. Por parte de la Pantera Mercado. Aprovechando muy bien su estatura y alcance de brazos. Castigando así, con ganchos de izquierda y derecha a la zona media del cuerpo y a la cara de Estefanía Fonseca. De repente se voltea Estefanía como ya no queriendo. Le están metiendo demasiado las manos, le están metiendo bastantes buenas combinaciones. Hay que estar muy atenta ahí la referee para en cuanto se voltee. Parece que ya no quiere cuando le mete buenas combinaciones. El sangrado nasal continúa. Estefanía en Estefanía Fonseca que le están metiendo las manos a placer. La verdad es que Mariana Mercado, una boxeadora bien hecha, bien trabajada en la sala de entrenamientos. Haciendo un buen combate Mariana. Aprovechando muy bien su estatura y alcance de brazos. No se alebreza. Trabaja muy bien sus movimientos laterales. Una jovencita que tiene mucho futuro, Mariana Mercado. Así es, así es mi querido Felipe. Una peleadora que tiene muy buenos movimientos, como bien lo dices. Se mueve bien, mueve unos movimientos de cintura, se quita golpes. Va poco a poco sin desesperarse y mete muy buenas combinaciones. Está bien trabajada esta jovencita Mariana Mercado. Vea usted cómo castiga así en la esquina neutral a Estefanía Fonseca. Que ya no siente lo duro sino lo tupido. Suena la campana. Suena la campana, tercer asalto. Daniel Rentería, te escuchamos. Aquí estamos saludándoles cuando llegue ese derechazo. Otra vez tremendo sobre Armenta que va retrocediendo ahí. Sí, tratando de salirse, tratando de ponerse lo más lejos posible. Porque le estaban conectando en un par de ocasiones. Ahí le estaba entrando la guardia a Estefanía Fonseca. Sin embargo, la Pantera va hacia el frente. Sabe que la tiene dominada. Otra vez con esa derecha larga alcanza a conectarlo. Pero trata de responder Estefanía Fonseca. Tratando de meter con la derecha, la izquierda y aviando. Sale de la zona de combate. Hace juego de piernas. Trata de recorrer el cuadrilátero de 6x6. Pero baila a casa y le vuelve a meter en un par de ocasiones. Trata de alejarse, mi querido Cristian Mijares. Pero a donde va, la sigue la Pantera como una auténtica fiera de casca. Cerrándole los espacios, mi querido Brody. Se mueve solamente. Da un paso a la izquierda para cerrarle ahí los movimientos a Estefanía. Y le está metiendo demasiadas buenas combinaciones. Ya le está ya sangrado fuerte ahí en las fosas nasales. Y se mueve, pero bonito. ¿Ve cómo se mueve esa cintura? Se quita golpes. Y cuando que se quita golpes, contragolpea. Muy bonito ahí la Pantera Mercado. Sí, es muy esteta su accionar sobre el cuadrilátero de la Pantera Mariana Mercado. Que usted ve a la izquierda de su aparato receptor. Muy elegante, todo en rosa. Ahí la conectan bien con la derecha. Finalmente se detiene un poco. Fonseca acepta el intercambio de golpes. Y logró prenderla, pero de inmediato responde con un par de izquierdazos. Abajo y arriba por parte de la Pantera. Y cuando suenan ya las tablillas va a terminar este tercer episodio. Que ha estado así como estuvo el primero también. Evidentemente de toma y daca termina el tercero. Fuera seconds. Fuera seconds, dice el referencia en la campana, Felipe Bravo. Cuarto y último episodio de este emocionante combate. La Pantera de verdad que está sorprendiendo. Le está quitando aquí un poco de respiro a Estefanía Fonseca. Bien trabajada, bien hecha en la sala de entrenamiento. Es la Pantera Mariana Mercado. La verdad es que está mostrando muy buenas hechuras. Responde también Fonseca. Trata de castigar, pero se lleva ahí. Rehuye al combate. Ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Estefanía Fonseca. Cristian Mijares. Con mucha técnica por parte de la Pantera. Muy buenos movimientos. Muy buenas hechuras boxísticas. Se ve que está trabajando muy bien en el gimnasio. Y tiene un boxeo muy fino. Un boxeo muy bonito. Se quita golpes. Mete buenas combinaciones. Y está siendo muy superior Mariana Mercado, mi querido Felipe. Sí, la verdad es que se está despachando con la cuchara grande. Pero eso es consecuencia del trabajo en el gimnasio. Tiene un buen mentor. Tiene un buen entrenador. Quien le está enseñando el ABC del boxeo. En su récord marcha invicta. Y bueno, pues ahí están los resultados. La Pantera. Una peleadora que se ve que es muy talentosa. Que trae un talento ahí boxístico nato. Y se ve que es disciplinada. Que está trabajando muy bien en el gimnasio para aprender. Para manejar. Y para perfeccionar su técnica, mi querido Felipe. El cuerpo se le ve bien trabajado. Que ya mencionabas, Cristian. La disciplina. No se le ve mácula de grasa. La fortaleza de los díceps. Ahí se nota el trabajo, Cristian. Totalmente, mi querido Felipe. Totalmente una peleadora que se ve bien hecha. Bien parada. Buenas hechuras boxísticas. Con fortaleza. Se le ven los brazos muy bien marcados. Y está siendo muy superior en todos los aspectos, mi querido Felipe. Por lo pronto aquí tiene sobre las cuerdas a Estefanía Fonseca que se agazapa. Va a sonar la campana finalizando este emocionante combate aquí en el Rodeo Santa Fe. Esto es Boxeo Premier Bell Rings Promotion de Jonás Sandoval. La vencedora de esta pelea por decisión. Un ánimo. ¡Moriana! ¡Pantera! 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 Gracias.